Bien, a partir de los 25 kilos ya un perro puede ser considerado raza peligrosa porque lo que termina la ordenanza, más allá de un listado de razas, que también es la interacción de las razas, entonces el parámetro es que a partir de los 25 kilos un animal puede generar una mordida tal que puede ser muy dañina para un ser humano, incluso para otros perros. También indica la forma en la que deben salir a pasear, no solamente el registro de patentamiento que es para todos para tener un registro, sino que también lo debo tener identificado, independientemente su raza y su peso, deben estar debidamente identificados, deben salir a pasear con correa, con collar y a diferencia de los perros más chiquitos, medianos o de menor peso, la diferencia es que le tengo que colocar un bozal para poder sacarlo a la vía pública. No deben estar sueltos en la vía pública, si lo voy a sacar a pasear, sacarlo con correa, con collar, no deben estar identificados en el caso de que pese más de 25 kilos, sacarlo con bozal, hacer registro de patentamiento, llevarlo al veterinario, todo eso implica una adopción que es para toda la vida y todos esos cuidados se los tengo que brindar para toda la vida. El lugar va a ser el mismo de todos los años, que la gente ya lo tiene asimilado cuál es la zona autorizada para bajar con los animales en la costa, que sea una zona autorizada no significa que puedan bajar sin correa. Tienen una zona autorizada para bajar con animales, pero de todas maneras los tengo que bajar con correa, tengo que llevar mi bolsa para poder retirar los residuos, les tengo que llevar agua, les tengo que tener en cuenta la temperatura, no lo puedo llevar en hora pico, se puede deshidratar, no lo puedo dejar encerrado en el auto si no me permiten bajar, esa situación nos hemos encontrado años anteriores y la zona es la misma que venimos trabajando los años anteriores, que es a partir de la avenida Guillermo Rawson, donde termina el asfalto, digamos, hacia atrás, hacia la zona de pesca, toda esa franja va a ser la zona destinada para que puedan bajar a verañar con nuestros animalitos.